Bueno, realmente nosotros como Administración Municipal, pues tenemos que procurar por no perder la paciencia. Tenemos que, de alguna manera, en ocasiones entender, pero tengo que decirlo que no comprendemos el comportamiento que tiene la sociedad pradereña hoy. Y hacia dónde quieren que nosotros realmente orientemos este municipio. Pues nos da tristeza porque no hay conciencia realmente en la comunidad del municipio de Pradera. No es posible que se sigan haciendo fiestas, no es posible que se sigan haciendo eventos sociales, con el consumo aún de licor cuando está realmente prohibido. Y estemos desgastando inclusive a la fuerza pública porque también me enteré que la policía fue a muchas partes a disuadir ese tipo de aglomeraciones. Esto lo que implica es que haya mayor contagio en el municipio de Pradera. Mucha fiesta, mucha rumba, mucho licor. Se presentaron lesionados con arma de juego, lesionados con arma blanca, hurte en motocicletas. Muchas fiestas en todos los sectores. La policía no daba abasto para controlar esa situación. Nosotros hemos hecho control, hemos tenido presencia policial en el municipio e inmediatamente se vienen las quejas, las denuncias, las demandas, que atropello, que se está constriñendo el comercio, que se está atacando a los ciudadanos. Luego flexibilizamos un poco y la gente abusa. Abusan en el municipio de Pradera, haciendo grandes rumbas, bebetas y una irresponsabilidad enorme. Hoy en día nosotros somos de los municipios que más tienen muertes. Por el COVID aquí en el municipio de Pradera. Somos de los que más tenemos muertes. Y lo más lamentable es que quienes están muriendo son los abuelos. Quiero decir a la comunidad pradereña, ya tenemos ocho fallecidos en el municipio de Pradera. El COVID no es ninguna mentira, el COVID es una realidad. El COVID está matando a la comunidad pradereña también. Y ya tenemos 40 contagiados. Y Dios nos libre de estas personas que hicieron rumbas el fin de semana. Estamos matando a nuestros padres porque les estamos llevando el virus a ellos. Son abuelos que muchos de ellos no salieron de sus casas. Personas que guardaron realmente la cuarentena. Personas que guardaron el aislamiento, pero llegó un hijo, llegó un familiar, o le abrimos la puerta a un vecino y esa persona contagió a ese abuelo, a ese adulto mayor. Es triste que nosotros conservamos y cuidamos el municipio dos meses y que cuando nos han llegado estos contagios, debido a la exposición y la irresponsabilidad de nosotros mismos, tengamos ya muchos fallecidos. Y muy preocupante la situación del orden público que se presenta. Hay irrespeto con la policía, los escupen, les quieren dañar el uniforme, los quieren desarmar. Bueno, repito, nosotros hemos hecho todo lo que nos corresponde, pero por cada acción que hacemos hay un doliente, hay alguien que se queja, alguien que ataca a la administración. Y eso no ha permitido entonces que nosotros logremos tener una línea de conducta de la comunidad preadereña. ¿Qué significa esto? Que las irresponsables, las personas que no están haciendo el cuidado adecuado, la protección de su lado de manos y el uso permanente de tapabocas, y el evitar el reunirnos, el formar esos grupos donde no se pueden contagiar, están llevando el virus a sus casas. Yo quiero pedirles una vez más a la ciudadanía que más allá de las decisiones, de las medidas que nosotros tomemos, por favor, hoy más que nunca es el cuidado de cada uno. Estamos perdiendo preadereños, se nos está muriendo gente especialmente de edad avanzada. Por favor, cuidemos nuestros abuelos y nuestros padres. La única forma de cuidarlos es cuidándonos nosotros para no llevarle el virus a la casa. La verdad, yo os invito a que, por favor, preadereños asuman, asumamos con responsabilidad, cuidarnos de este COVID-19, que no es un juego, esto es una realidad, donde ya nos tocó al municipio de Praera con las personas que han fallecido. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y vamos a seguirlo haciendo, pero queremos hacer ese llamado enfático a la comunidad praereña que, por favor, tomemos conciencia.